Hola, mi nombre es Dan, votos del Malaga Feudal. Equipo, así, Hashtag Bondi para esto. Por equipos. Disco de... Disco de uno, disco de uno, disco de diez, por aquí, disco de quince. Barra. Una barra de veinte. Vale. Y por aquí, igual. Uno, uno, diez, quince. Setenta y cuatro minutos. Arriba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Le damos Sí, claro, cuando quita ella empieza la cuenta... Sí Dani 3, 2, 1 y le damos, ¿vale? Vale, Antonio 3, 2, 1 Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Vamos ¡Gracias! 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 1 2 2 2 1 3 1 3 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos Antonio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos Antonio! ¡Un minuto y medio, venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Antonio! ¡30 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡10 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Sí! ¿Ya ha dado tú? ¡No, no le he dado yo!